¿De cuántos vehículos se trata y qué destino tiene? Bueno, en principio estamos hoy retirando 230 vehículos de este predio, donde es una etapa más del Programa Nacional de Compactación, que lleva adelante la Secretaría de Seguridad a través de la Dirección de Fiscalización de Desarmadero y Autoparte, donde a través de esta medida nosotros llevamos al mejoramiento no sólo del espacio público, sino también al ordenamiento de las sedes de las comisarías de Policía Federal Argentina, donde ustedes han visto que históricamente se depositaban gran cantidad de vehículos. Al momento llevamos compactados más de 4.000 vehículos y habiendo sido retirados en el reordenamiento más de 8.000 vehículos en la totalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Estos que se están retirando en este momento van a ser compactados, el producido de esa compactación va a ser destinado a un bien benéfico, que es a la fundación del Hospital Garrahan, que al día de hoy ya ha recibido más de un millón de pesos en concepto de donación. Así que esta es la otra arista que tiene este programa, que nosotros vemos desde el punto de vista de la gestión muy positivo. Y bueno, también tener en cuenta que esto tiene una bondad importante en el reordenamiento para todos aquellos vecinos que viven en proximidades, no solo de estas playas, que muchas veces los fluidos de estos vehículos podrían llegar a producir algún tipo de contaminación, con lo cual tiene el tratamiento también correspondiente con la empresa que se encuentra abocada al retiro de los mismos, sino también de poder tener, desde el punto de vista de la contaminación visual, un mejor espacio y mejor ordenada la Ciudad de Buenos Aires. En todos los lugares donde nosotros hemos llevado adelante esta iniciativa, los vecinos han estado profundamente agradecidos con la medida, teniendo en cuenta que muchas veces perjudica no solo el estacionamiento de la persona que vive en el lugar, sino también de aquellas personas que circulan a diario por la vía pública. Gracias. 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 Gracias.